Ey, manos arriba que los ve Ey, ey, pa, 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 pa Escucha y compara DJ Tero Tení la vida en cada brazo Ey, te dan firmes nuestros lazos De ayer como a las pies Me pusiste el mundo al revés No hay desprese ¿Qué será de ti si aún sigues siendo mía? Dime cómo harás para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía Ey, manos arriba que los ve Ey, DJ Tero Me das la espalda con depresión Te vas, pero lloras en silencio Yo te conozco bien Jamás seré un recuerdo para ti Deja ya de vivir ¿Qué será de ti si aún sigues siendo mía? Y me tomarás para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Te estaré esperando No me importa cuándo bajarás A ver la realidad Solo hay una verdad ¿Qué será de ti si aún sigues siendo mía? ¿Qué será de ti si aún sigues siendo mía? Y me tomarás para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Soy de lo de tus días No te engañes, mira Ya voy de la tarde de mi vida Más o menos Más o menos Más o menos Y se iteró No me escondías Como me escondías Porque llegaste a mi vida Y ni te puedo dejar de ver Nunca serás como él Tienes bien, yo lo sé Pero quisiera contarte Y tú eres la mujer que soñé Sábado a la tarde a las seis Ahí siempre te esperaré Escapando de tu marido Tú escapando de mi mujer Para hacer el amor Para mandarnos en un cuarto de hotel Tú me haces enloquecer Para hacer el amor Para mandarnos en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer A las dos días Como me escondidas Porque llegaste a mi vida Y ni te puedo dejar de querer Y ni te puedo dejar de querer A las dos días Tu amor Escapando de mi vida Porque llegaste a mi vida Y ni te puedo dejar de querer DJ Tero DJ Tero Tú tienes bien, yo lo sé Pero quisiera contarte Y tú eres la mujer que soñé Sábado a la tarde a las seis Ahí siempre te esperaré Tú escapando de tu marido Tú escapando de mi mujer Para hacer el amor Para mandarnos en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer Tú me haces enloquecer Porque llegaste a mi vida Y ni te puedo dejar de querer DJ Tero Un amor Que solo se alimenta en tu voz Porque le doy a ella el corazón Y vive lamentando Adiós Mi amor te extraño No te siento lejos de mi Mi vida sin ti me mata el dolor Es que yo no soy nada sin ti Siento en mi piel Tus manos acariciándome Te busco y no te encuentro Amor Es que yo vivo extrañándote Y me haces en el amor Que solo se alimenta en tu voz Que le doy a ella el corazón Y vive lamentando Tu adiós Tengo un amor Que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi ilusión Y me lleva volando Y me lleva volando hasta aquí Y me lleva volando hasta aquí Cucolá Cucolá Eres mi cielo Eres mi despertado A ti te entrego todo sin mirar atrás No soy mía, no soy abrazo de mi amor Eso es lo que quiero yo Abrázame, siento que el tiempo es corto y se va No existe la distancia ni mi amor Seré tuyo por la eternidad Oh, tengo un amor que vive en cada espacio de mí Que se modera de mi pasión Y me llega volando hacia ti El cocolar El cocolar El cocolar El cocolar Yo lo vivo aquí, aquí voy a meter la tela a ti Yo lo vivo aquí ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡P naming me lo cyber! ¡Pan! 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 ¡Dos, dos, tres! Mira, como estamos viendo, con este reto nuevo lo dejamos batiendo Para toda la gente que se estaba muriendo, con esto le pago, esto le venimos a cantar Pablo sabe que soy tu amigo, te tengo que contar Donde que vi testigo, el sábado a la noche, cuando estaba tocando La vi a una visita que te estaba encantando No hay tores que yo no te la quiero, te tengo que decir que vos sos un employero Déjate de joder, no hagas más quilombo, lo que a mi me parece le quiere llenar el bombo Ya no te pido un favor, esta también me gusta, me truido con los pies Quiero que me vea y te olvido que es tu chola, por lo que te voy a trobar mi cola ¡Hasta que se canse! ¡Hasta que se canse! ¡Hasta que se canse! Dj Dero ¡Suscríbete al canal! 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 Argentina, Paraguay, La Unión, Lucha por Calentón Y esto es el empuje, el empuje y también Pensación Real, Junior, Checho, el corazón Hace ese tiempo no puedo cocinar el baño, decime por qué Es una linda pibita en el barrio de abajo que me tiene sed Que no de ningún orgullo, ya te he acordado en este recortar No me importa la pobreza, aquí todo cuenta el cariño por ti Carita, carita, carita pintada, yo quiero saber si estás enamorada Te he acordado, te lo vas y te mimi, yo te quiero mucho, no voy a contar nada Te he acordado, te lo vas y te mimi, yo te quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no voy a contar nada Chiripa, 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 Paraguay, Guay Esto es el empuje, el empuje y también Pensación Real Es una linda pibita en el barrio de abajo que me tiene sed Que no de ningún orgullo, ya te he acordado en este recortar No me importa la pobreza, aquí todo cuenta el cariño por ti Carita, carita pintada, yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no voy a contar nada Carita, carita pintada, yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no voy a contar nada DJ Tero DJ Tero Carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no voy a contar nada Carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no voy a contar nada No te quiero mucho, no te importa nada Escucha a la voz, uno, dos, tres Tú quedaste en mi cama Y tu perfume quedó en mi almohada Y solo tú me dejas así Y yo te juro que sin ti no puedo vivir Palmas arriba, cinco kilómetros ¡Ey! ¡La! ¡Gritarrita! ¡Tro! 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 ¡Gran! 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 Yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí y nunca podrás olvidar Yo fui el primero en llegar a ti y tú con él no serás feliz Te aseguro no serás feliz Que quieres que lo tenga yo y no me digas que más amor Porque fui el primero que te amó Te quieres que lo tenga yo y no me digas que más amor Porque fui el primero que te amó Y yo fui el primero Amigo Alberto Gauto Gracias DJ Dero Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó de aquel día que te fuiste A ti supe que las despedidas son muy tristes Muy bien me imaginé que se llevaba en su viaje Aquellas ilusiones que de mí no nos juraba Todo tu sentimiento lo guardé desde mi parte Y si te puso la que me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe que algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando bien espaldándole su pere sin nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Hoy le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó comparecer Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amas Y bueno ahora, por otro rumbo Me suena soñar, el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño se irá contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño se irá contigo Fue imposible tratar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó de este día Y te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Muy bien, me imaginé Entonces yo llevaba en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juraban Sobre tu sentimiento lo guardaste en tu piscina Y si te puso la ley me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe que algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvía Llorando de mi espalda no le supe de sin nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó juntarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amas Y bueno ahora, por otro rumbo Me suena soñar, el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño se irá contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño se irá contigo DJ Tero Que lo dije Amistad o nada Deje de amarte Te saqué de mi mente Me gustó bastante Pero siempre lo doqué No te quedas con él Y sin mi amor Estoy contigo otra vez Y es por pasión Te comprenderás En el mismo tiempo que te ves Si no te ves Si no te ves Te comprenderás Que no soy yo el mismo Poderte me hiciste cambiar No confía de estar Que a mi amor ya lo mata Que en mi cuenta te das Pueden escuchar Si yo puedo estar contigo Es un placer Pero no más Yo sé Que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el mismo tiempo que te ves Si no te ves E igual Te comprenderás Que no soy yo el mismo Poderte me hiciste cambiar Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Que bueno te complaces Soy tu amante Yo lo sé Si te acusas con él No por amor Es mucho mayor Tus ansias soy Te comprenderás En el mismo tiempo que te ves Si no te ves E igual Te comprenderás Que no soy yo el mismo Yo te hiciste cambiar Que confiado estás Que a mi amor ya lo mata Si no te ves Te das Vuelveme a escuchar Si yo puedo estar contigo Es tu placer Y no más Yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te ves Si no te ves E igual Te comprenderás Que no soy el mismo Y el que me hiciste cambiar DJ Tero ¿Sabes tú? A pesar de todo Te quiero DJ Tero No lo mismo No lo mismo No lo mismo No lo mismo Porque te siento lejos Te muero por dentro Escucho el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa está Que si me voy Que si me voy De viaje Que al negocio Están Que serán mis sueños Si te arrepientas Corra más de mí Que me respeto De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que estoy todo Ni quiero ser tu amigo Voy a feitarme Y atender la cama Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a sentir Tu paso allá en la mesa Para sentir Que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo Que no pase Voy a encender La luz De mis promesas Voy a sentarme Enfrente de la calle Para esperar A ver si tú regresas Si te quiero Si te invito Por dejarte sola Por buscarme en costas Con mi gran invento Si el final te cuento Y ahora nada tengo Si no estás aquí Si no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que será mi sueño Si el carro que tengo Corra más de mí Que me arrepiento De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que estoy todo Ni quiero ser tu amigo Voy a feitarme Y atender la cama Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a sentir Tu paso allá en la mesa Para sentir que vuelva A estar contigo Voy a pedir al tiempo Que no pase Voy a encender la luz De mis promesas Voy a sentarme Enfrente de la calle Para esperar A ver si tú regresas Voy a olvidarme Voy a olvidarme de mí No puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí Amor Soy yo 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 Yo te beso Tus pasas hermosas Y algunas veces Toda una rosa Y cuando me caje Me hacemos la ruina Soy yo Que cada día Me haces un ser en un lugar Haciéndote sentir y segura Ser el hombre Que siempre esperaste Porque él, que te trata como siempre soñaste A que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Y me ayucas y me vuelvo loco, porque hay en tu corazón Él soñó, el que te escribe canciones, unió Cada palabra o detalle, que te hace velar Es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta ¿Qué sugería yo? Para hacerte feliz, y yo te hago feliz ¡Hola mujer! ¡Ay hombre! Porque él, es un hombre de silencio Este amor que perdiste y sin ti, amor que quema por dentro Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Y me ayucas y me vuelvo loco, porque hay en tu corazón El sonido, el que te escribe canciones El sonido, cada palabra o detalle, que te hace temblar Es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad El sonido, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti ¿Qué sugería yo? Para hacerte feliz, y yo te hago feliz Escucha los mejores discos en nuestro canal de Youtube RMXDiscos3 DJ Tero Yo le he이고 tengas un corazón ¿Qué sugería yo? Para hacerte feliz, y yo te doy Algo de tu madre, al isla, que te va a Cassiar Y aquí en nuestra fría, a Austin Cabez Es imposible ya, no puedo estar sin ti Es sobrenatural ya, yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Vuelve otra vez Oye bonita, yo te lo pido, sabes que te necesito Y no lo niego, ya no puedo estar sin bote Y tú mi nena, eres la aspiración para hacer este tema Saña míame justamente por ti Escadas de matura me agonía sin ti Vuelta a mi lado ni en la no seas así Sabes que sin ti ya no podría vivir Es imposible ya, no puedo estar sin ti Es sobrenatural ya, yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Vuelve otra vez Oye bonita, yo te lo pido, sabes que te necesito Y no lo niego, ya no puedo estar sin bote Y tú mi nena, eres la aspiración para hacer este tema Saña míame justamente por ti Escadas de matura me agonía sin ti Vuelta a mi lado ni en la no seas así Sabes que sin ti ya no podría vivir Ya no podía vivir Ya no podía vivir Ya no podía vivir Yo sé que es muy difícil para ti Que vuelva a creer en tu corazón Prometo que jamás me alejaré De locura por Dios Hasta allá en el cielo yo te voy a amar Y sube una nube yo te cuide Serás esa estrella que brilla en el mar Ese sol tan lindo al amanecer Solo déjame quererte de verdad Sabes una cosa que yo Te quiero mucho Te quiero mucho, eh Yo sé que es muy difícil para ti Que vuelva a creer en tu corazón Prometo que jamás me alejaré Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Hasta allá en el cielo yo te voy a amar Y sube una nube yo te cuide Serás esa estrella que brilla en el mar Ese sol tan lindo al amanecer Solo déjame quererte de verdad Más allá en el cielo yo te voy a amar Más allá en el cielo yo te voy a amar Y sube una nube yo te cuide Serás esa estrella que brilla en el mar Serás esa estrella que brilla en el mar Ese sol tan lindo al amanecer Más allá en el cielo yo te voy a amar Y sube una nube yo te cuide Serás esa estrella que brilla en el mar Toda la manito para arriba Toda la manito para arriba Mi chiquitita bonita eres tú La dueña de mi corazón Tu dulce mirada me volvió loco De su pezón te mueve Como su arena en el mar Te sigue chiquitita de la Mueve tu pulita Mi niña bonita me matará Mixes y remixes Para no dejar de bailar Esto es DJ R-Mix Meneo me hace bailar Al ritmo de este compás Por tu lindo cuerpo no puedo parar Meneo me hace bailar Al ritmo de este compás Por tu lindo cuerpo no puedo parar De bailar, de gozar Y las palmas a hacer sonar De bailar, de gozar Y las palmas arriba y van Pero que suene el sello, que suene el sello Para todo el país DJ R-Mix Mi chiquitita bonita eres tú La dueña de mi corazón Tu dulce mirada me volvió loco De su pezón te mueve Como su arena en el mar Te sigue chiquitita de la Mueve tu pulita Mi niña bonita me matará Música Meneo me hace bailar Al ritmo de este compás Por tu lindo cuerpo no puedo parar Meneo me hace bailar Al ritmo de este compás Por tu lindo cuerpo no puedo parar De bailar, de gozar Y las palmas a hacer sonar De bailar, de gozar Y las palmas arriba y van Escuchar toda la música En R-M-X-Discos 3 Nuestro canal de YouTube Si es verdad Déjalo ahí Eche izado y abrujado por ti Música Y este es el embrujo Música 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 Si tú supieras los deseos que yo tengo de llevarte a mi cama esta noche quiero hacerte el amor , oh, 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 oh Como si mueves cuando bailas el meneo yo me muero de ganas esta noche quiero hacerte el amor, oh, oh, oh vén a mi mujer te quiero besar Con mi corazón yo quiero brindarte Una noche de paseo prometo regalarte DJ Armes Si tú supieras los deseos que yo tengo de llevarte a mi cama Si tú supieras los deseos que yo tengo de llevar En la noche quiero hacerte el amor Como te mueves cuando bailas el meneo y yo me muero de ganas En la noche quiero hacerte el amor Bésame a buscarte y quiero besarte Con mi corazón yo quiero brindarte Una noche de paseo prometo regalarte Si tú supieras los deseos que yo tengo de llevarte a mi cama En la noche quiero hacerte el amor DJ, DJ, DJ Armes Armes Adiós, adiós, adiós Enemies Enemies